¿Juráis por la patria a desempeñar por el altar y el patriotismo el cargo de concejal? Sí, juro. Con mucha expectativa, me parece que es un muy buen consejo deliberante, donde hay todas las ideologías, donde hay muchos bloques. Un consejo deliberante plural, como creo que nunca hubo en Tigre, con muchas expresiones políticas y sobre todo con mucha gente de la política, que viene de la política, de la militancia, que entiende la importancia de cuidar las instituciones, pero sobre todo salvaguardar la democracia, los valores de la democracia, de la libertad, de la equidad. Así que muy contenta con los mejores deseos para todos nosotros, para los que hoy asumimos y para aquellos que continúan, y con la esperanza puesta en que el consenso, el diálogo, se apodere de este lugar. Yo quiero agradecerle a todos los vecinos que el 28 de junio fueron a votar. Primero porque fueron a votar, que es muy importante. Y segundo, que al momento de elegir, me eligieron a mí y en mí a este proyecto político, a este proyecto de ciudad, a esta forma de distribuir la riqueza, a una manera distinta de gobernar, mirando mucho a los demás, escuchando a los que menos tienen, pidiéndole a los que más tienen que nos apoyen. En un momento de mucha alegría, en la asunción de los concejales, que son producto del triunfo de las últimas elecciones, donde nuestro frente sacó el 53% de los votos. Realmente es una alegría la conformación de este cuerpo, bueno, principalmente con la figura de Malena, que fue la figura convocante de la elección anterior. Y bueno, realmente un acto de la democracia también, institucionalmente es muy importante, y lo vivimos con alegría, ¿no? Porque es el apoyo popular reflejado en este ámbito. Yo siempre creo que la base para que a todos nos vaya bien es el diálogo, el consenso, el encontrar puntos comunes, puntos de encuentro, valga la redundancia. Pero sí, creo que la sociedad argentina, no la de Tigre o no la de la provincia, creo que la sociedad de todo el país está esperando que nos sentemos a conversar. Pero también creo que es un momento para que todos los ciudadanos pensemos que gobernar no es responsabilidad de unos pocos, sino de todos. Que necesitamos que todos se pongan la patria al hombro. Que el 2010, precisamente, es un año en que las cosas electorales no urgen, y que entonces hay que poner la mirada en aquellas cosas que sí urgen, haya elecciones o no haya elecciones, que es en los pobres, en los niños, en las madres, en los discapacitados, en aquellos sectores vulnerables que cada vez necesitan más de todos nosotros. Gracias.